Hoy me han contado que te han visto muy sola y que preguntas por mi en ese lugar que no has podido borrar de nuestra historia y que siempre tú recuerdas nuestros momentos de amor Pues no es extraño que eso te esté pasando lo mismo siento aquí en mi corazón y es que te llevo prendida aquí en mi pecho y no sé cómo ni cuándo terminar este dolor En mis noches siempre llegas y en mis sueños te contemplo me parece que te veo regresar Pero luego me despierto de este sueño y me doy cuenta que es incierto y a mi lado tú no estás y tú no estás Hoy me han contado que te han visto muy sola y que preguntas por mi en ese lugar que no has podido borrar de nuestra historia y que siempre tú recuerdas nuestros momentos de amor Pues no es extraño que eso te esté pasando lo mismo siento aquí en mi corazón Y es que te llevo prendida aquí en mi pecho y no sé cómo ni cuándo terminar este dolor En mis noches siempre llegas y en mis sueños te contemplo me parece que te veo regresar Pero luego me despierto de este sueño y me doy cuenta que es incierto y a mi lado tú no estás y tú no estás ¡Gracias! ¡Gracias!